En lo que va del año son aproximadamente 400 mil casos de enfermedades vía respiratorias, como señalan los servicios de salud, por lo que las bajas temperaturas han incrementado el número de tensiones en estos centros, y ante ello, esta dependencia se muestra preparada para combatir cualquier epidemia o incremento de estas enfermedades. Bueno, sí, dentro de los padecimientos que lógicamente ahorita se dan por estos climas, esperamos todavía por ahí un ligero aumento en cuanto a las infecciones respiratorias agudas. Hasta el momento llevamos un aproximado de un poquito más de 400 mil infecciones respiratorias en lo que va de todo el año. En esta última semana tuvimos un poquito más de 11 mil casos, un 4 o 5% más que la semana pasada, y bueno, pues esto es tendiente precisamente ya a la aparición de los frentes fríos que están presentes. Y bueno, pues de alguna manera aquí lo más importante es reiterar las indicaciones, reiterar la invitación, sobre todo a las personas que tienen niños menores de 5 años, a las personas cuidadoras de adultos mayores, pues a que extremen las precauciones y el cuidado con estos dos grupos de edad. Recordemos que los niños menores de 5 años, al igual que los mayores de 50, 60 años, pues son los más sensibles, susceptibles a padecer infección respiratoria, y lo más, lo más, lo que más hay que tener cuidado es las complicaciones como la neumonía. De estas consultas que tenemos, un 25%, 20% corresponden a niños menores de 5 años, mientras que para los adultos mayores es como del 6, 7%. Entonces, sí siguen siendo los grupos más vulnerables, son los que tenemos que cuidar, y pues lógicamente las recomendaciones de manera general para toda la población, lógicamente se esperan todavía más frentes fríos, para lo cual, pues hay que estar alertas, y lo más importante son las recomendaciones. Lógicamente cuando se está enfermo de algún padecimiento respiratorio, llámese tos, gripa, catarro, temperatura, pues no acudir a lugares concurridos, no acudir a lugares donde haya mucho conglomerado de gente, permanecer en casa. Otra de las cosas es la recomendación de usar, de usar, este, aumentar la ingesta de líquidos, sobre todo líquidos tibios, calientes, no combinarlos con fríos, porque puedo representar una afección para la garganta. Consumir frutas de la temporada, frutas ricas en vitamina A, como lo es la propia mandarina, la manzana, algunas frutas que lógicamente son hasta baratas para esta temporada, pero lo más importante son dos cosas. Una, no automedicarse, ante la duda o sospecha de fiebre, de algún cuadro respiratorio, pues acudir a la atención médica para valorarlo, para ver si requiere de antibiótico y yo creo que, bueno, pues es el momento de hacer las medidas preventivas que siempre recomendamos. Recomendable también, de acuerdo a los grupos de edad que correspondan, ya iniciamos desde octubre pasado la aplicación de vacuna anti-influenza para aquellos grupos, para aquellas edades, y la meta es vacunarse a aproximadamente 350 mil dosis en lo que es todo el año. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.